Como hemos podido comprobar todas las personas que hemos paseado por el centro de Marchena, ya han concluido los trabajos de montaje del alumbrado navideño. Este año se ha ampliado la zona, adornando calles como Madre de Dios y la Avenida Maestro Santo Ruano. Ya está el alumbrado montado en todas las calles que habíamos anunciado. Ya desde anoche se hizo la primera prueba de las primeras pruebas del alumbrado para ver que estaba todo correcto y funcionando perfectamente. Los electricistas están dándole los últimos retoques porque en algunas calles tienen que cumplir una altura mínima para que después la cabalgata de Reyes pueda pasar. Y ya este viernes tendremos todos los marches enero en las calles iluminadas. Este próximo viernes a las seis y cuarto tendrá lugar el encendido inaugural del alumbrado que dará luz a las fiestas que ya se aproximan. Pues el alumbrado navideño este viernes a las seis y cuarto de la tarde, cuando empieza anoche se es cuando se va a hacer la inauguración oficial, cuando se va a encender todo desde este árbol de Navidad aquí de la plaza del ayuntamiento como todas las calles. Los días de fiesta y el fin de semana va a estar encendido hasta cerca de las dos de la mañana, una y media, dos menos cuartos, tenemos que confirmarlo con el electricista, pero sobre esa hora es hasta la hora que va a estar encendida los días de fiesta y el fin de semana, porque creemos que a partir de las dos de la mañana tampoco ya es una hora que necesite, tampoco el pueblo está iluminado. Además, para el próximo fin de semana se pondrá en funcionamiento el tradicional tío vivo y el puesto de churros que se instala en la plaza del ayuntamiento y el tren turístico que recorre las calles de Marchena. Esto es una empresa privada que tradicionalmente monta aquí el tío vivo aquí en esta localidad, aquí en Marchena. Ellos están montándolo ahora mismo, como podéis ver en las imágenes, y lo que me comentan ellos es que ya es tradición para esa empresa, haber venido aquí a Marchena a lo que es ambiental, a la plaza de nuestro ayuntamiento, y a nosotros, pues perfecto, todo lo que sea ambiente navideño y disfrute para los más pequeños, adelante. El trencito también ya aproximadamente estará aquí también disponible, igual que otros años anteriores, es la misma empresa local de aquí de Marchena, la misma empresa tradicional de toda la vida, y nosotros también muy contentos de contar con ellos, porque también después ellos colaboran en la cabalgata de Reyes abriendo el cortejo. Y claro que sí, ya tenemos aquí la Navidad a las puertas, esperemos ya que este puente ya tengamos el ambiente navideño aquí en el pueblo, y sobre todo que eso se traduzca también en una mejora en los comercios, en el ambiente, y que ya se vaya moviendo un poquito el motor de las Navidades aquí en el comercio local.